Mi amor, me encanta cuando tú me haces piojito, eso me relaja mucho. Pero tienes que lavarte el pelo. Ay, mi hombre, mi pelo está limpio. ¿Eh? Mi pelo está limpio. Sí, pero tú sabes que es el calor. Adelante. Adelante. Saludos, señor Florimón. Buenas tardes. ¿De qué restaurante se capó este? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Pacífico. ¿Qué fue lo que sentó en la mano? Pacífico. A su orden. A propósito. Mire, nosotros estamos aquí en el sector. Yo soy una persona que me dedico. No, pero usted está relajando. ¿Y eso es usted? Sí, sí, sí. Estoy haciendo el peor esfuerzo de mi vida. Una persona que se dedica a dar consejos matrimoniales. Ajá. Y sobre todo, me gusta que la pareja de mi sector... Coño, pero... Se sienta... Ya vengan. Se sienta bien. Y por eso, de verdad, como ustedes son las parejas que siempre vienen peleando aquí en el canal... ¿Nosotros? Sí. No, 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 no peleamos. Yo pienso que usted está equivocado, señor. Nosotros somos una de las parejas más lindas de los últimos tiempos. Y envidiadas. Y envidiadas. Sí. No, nosotros nos amamos. Ay, sí, sí. Yo las amo a ellas y ellas nos aman. Me llena de emoción, de verdad. Me llena de... Y ahora, chamba, qué pecado. Saber de contar con pareja que todavía están tan bien. O sea, no hay ningún tipo de problema. No, no, qué problema. Y pronto... Bueno, estamos haciendo el esfuerzo de tener un hijo. Sí. Pronto. Sí, sí. Él está tratando. Sí. O sea, porque... ¿Él te ha ido todavía? No, él está un poco escaso. Usted sabe la edad. Sí. Pero no, aquí no hay problema. Somos felices. Gracias, señor. Somos felices. Sí, cómo no. Ay, mi amor, qué oportuno. Me gusta como tú hablas de mí. Siempre tan coherente y tan... Claro, mi amor. La verdad, ante todo. Sí, sí, eso sí. Vero. Ay, mi amor. Ay, mi amor, nosotros deberíamos... Mire, yo creo que por la edad de diferencia que hay entre ustedes, debe haber un problema. O sea, digo yo porque... No es porque usted sea mayor que ella, pero usted puede ser su abuelo. Ah. Listo. Pero... Algún problemita tiene que existir. Sí. No, nosotros no tenemos problema. Mira, Connie. ¿Usted le ha dado like a una foto en Instagram? Ah, sí, sí, sí. Yo le he dado like a otra mujer en Instagram. Ah, sí. Sí, pero no importa. Yo, él le dio like a un grillo de eso, pero yo lo perdoné. Sí. Sí, yo lo perdoné. Eso no me importó. Me llena de alegría, me llena de mucha satisfacción saber de que todavía existen parejas como ustedes. Sí. Así, tranquilo. ¿A usted le dicen el maestro, por si acaso? Sí, sí, sí. ¿Le dicen el maestro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Pues no, no tenemos ningún problema, señor. Nosotros nos llevamos bien. No, nosotros nos llevamos bien. Gracias por preocuparse. Sí, cómo no. Gracias. Mi amor, porque como está la gente buscando dinero. Métele candado a la puerta para que no vuelva a entrar. Sí, ¿verdad? Pero. Mira, discúlpame, como yo sé que tú eres tan chivirica, yo quería saber si alguna vez en la vida tú te has pensado en ser infiel a él. O sea, algún problema no me da. Yo sumo, multiplico, divido y el resultado me da problema. Si yo fuera Mariana, te entraba el cobazo. Bueno, realmente hubo un día que yo cometí un pequeñito desliz, pero él me lo perdonó. Sí, yo lo perdoné porque ella no quería hacerlo. Lo que pasa es que yo la empujé a él. Bueno, el desliz no puedo ser tan explícita ahora, pero ya él sabe. Vamos. Adela. O sea, o sea, o sea, que tú, tú dices que tú eres el tutumpote, que tú eres el más bacano, que tú eres el de todo el condector y que tú das terapia a toda la casa desde por aquí. ¿Eh? Y la terapia de tu casa, ¿cuándo diablo que tú la vas a dar? Ese es el ejemplo de la mujer que nunca usted tiene que tener. ¿Y ella quién es? Mi bella esposa. Ah, tu bella esposa, pero no la atienden, no la atienden. Estoy harta de caerte atrás de ahí, porque tú te la privas y que tú eres muy santito, pero en la casa me tiene abandonada a mí. Ustedes, somos muy emparejos por mi bella esposa. Ah, tu bella esposa. Mira, yo estoy loca por entrarte a trompar. Esa es la terapia que yo te quiero de a ti. Desgraciado. Entra, entra, entra. Es mi bella esposa. Y así es, así es lo tuyo, así es lo tuyo. No, óyeme, mira, mira, recoge tu trapito, los trapitos de la casa que tú tienes y usted me va porque allá yo no te aguanto. Está loco tú, tú estás loco por explotar. Yo lo sé, yo lo sé, pero como yo me voy a aprovechar desgraciado. Oye, lo que te voy a decir, no quiero nada contigo, oíte, no quiero nada contigo. Y entonces, esa es la parte que ella quiere que yo explote, pero no lo voy a complacer. Bueno, él está haciendo muy bien, él está haciendo muy bien. Bueno, mire, lo está haciendo muy bien. Y si tuviera un micrófono de tabaquito, lo hiciera mejor. Pero, muy bien, muy bien, lo felicito. Es un ejemplo. Ese hombre no sirve para terapia, ese tigre no sirve, es lo que está buscando cuarto en la calle, diciendo que está en la feo, tiqui, baila. No, 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 no. ¡Es lo mismo, mujer del diablo! ¿Por qué? Pero usted está loco, eh. No, así no, así tampoco. ¡Eso es lo que tú querías! ¡Pues cállese la boca! ¡Ya, qué bien! ¡Qué bien me siento! ¡Cállese la boca! Pero, por favor, venga acá. Espere, espere ese señor, espere ese señor. Y así es que usted la trata a ella, ese es el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a nosotros. No, el ejemplo es para ustedes, para que nunca hable una mujer así como yo le hable a ella, ¿vieron? ¡Vamos! ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron? ¡No, el ejemplo de matrimonio que usted no quiere dar a ella, ¿vieron?